Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enriqueente! ¡Palo! ¡Gol! Buenas a todos. Bienvenido al programa número 13 de Palo Salva. A veces. Mi nombre es Mariano Cornago y junto a Cristian Tunchef estamos acá en la conducción de Palo Salva. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal por ahí? Hola, Mariano. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a los fieles seguidores, a los oyentes. Y buenas tardes a los familiares también. ¿Todo bien por acá? Gracias a Dios. Todo tranquilo. Disfrutando un día más de vida. Así que no es menos. ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? Le contamos a la gente. Para la que no sabe, Cristian estuvo incursionando en el fútbol playa en estos días. En la selección cordobesa. ¿Cómo fue esa experiencia, Cristian? Bien, 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 Mariano. ¿Cansado? No, no, gracias a Dios. No, che, vos sabés que pensé que me iba a sentir cansado y demás. Es más, en el entrenamiento luego de la primera convocatoria pensé que iba a estar pesado, pero al comienzo un poco luego pasó. Así que nada, incursionando en esto, haber sido convocado, bueno, se agradece. Y obviamente uno, como siempre digo, mientras hay un balón, hay motivos suficientes como para ir, asistir y sobre todo intentar disfrutar. La verdad que muy bien, muy lindo. Yo he jugado solo con amigos, pero lo que he visto de fútbol playa hay mucha chilena, mucha media tijera. ¿Cómo estás? ¿Tiraste muchas o no? Bueno, vos sabés que cada disciplina o cada parte del fútbol, sea fútbol playa, fútbol normal, fútbol sala, etcétera, tiene su particularidad y no significa que en uno seas bueno va a ser bueno en los demás. Porque cada uno te requiere diferentes cosas, pero siempre caigo a la misma conclusión de que mientras haya técnica, muy probablemente que te salga bien o que hagas un buen papel en las diferentes disciplinas del fútbol. Por ejemplo, en el caso del fútbol playa, estuve viendo, observando y demás, al hacer el terreno de arena que no tiene un equilibrio, hay muchos pozos, por así llamarlo, el balón tiene que ir por arriba continuamente y buscar siempre los remates. Entonces, hay que tener mucha técnica para mantener el balón arriba, intentar jugar lo máximo posible y intentar buscar chilena. Me di cuenta de que cuando tenés la posibilidad de buscar la chilena, inclusive el balón te ayuda a que vaya más directo a portería. Y nada, obviamente, eran los primeros entrenamientos, son eso, viste, acercarse un poco a eso y practicar cosas de esas, ¿no? Obviamente, hemos tirado a alguna chilena. Estabas dando vueltas por el aire, Chaguito. No, en un momento agarré y empezaron a entrar algunas chilenas y los compañeros que jugaban conmigo ya me decían, Cristian, hazte alguna chilena cuando quieras. Lo mío era intentar buscar el momento o bien porque no podía rodar el balón, salvo que la saque un poco a buscar portería. Porque también al portero, si viene el balón raso, le bota mal y se puede meter o dar rebote, etcétera, viste. Son muchas cosas, particularidades muy interesantes. Pero, claro, yo buscaba acomodar el cuerpo ya, levantarla de bien y buscar chilenas. Porque, claro, la chilena no puede, el que te defiende no puede intervenir, digamos, en el radio cuando el balón está arriba. Así que, no, muy bueno, muy bueno, la pasé bien, me divertí, me divertí, Che. Yo, bueno, les cuento a la gente que no sabe, yo ya estoy retirado hace varios años, pero fui a jugar al fútbol 5 con unos amigos hace unos días. Ay, sabés cómo está. Imaginate, no me quiero imaginar si me pongo a tirar chilena, ¿no? Todavía me duele todo el cuerpo, así que, imaginate si tiro una chilena. ¿Estabas duro, Corna? Uy, durísimo, ¿sabés qué? Me tuvieron que llevar entre dos a la salida. Como le gritaron a un pibe allá en Argentina, que me cuenta la anécdota siempre. ¡Ponelo a hervir! ¡Ponelo a hervir! ¡A ese que está duro! Te tenía que poner a hervir, ¿no? Sí, ponías un cono y era lo mismo. Claro. Sí, Cristian. Bueno, Cristian, hoy tenemos un invitado muy especial, porque él, en representación del equipo que conforman, fueron los pioneros y creadores de una cuenta que le dio voz y le da voz a más que nada al fútbol modesto, al fútbol del ascenso. Entonces, estamos muy contentos de recibirlo hoy. Vamos a ir a Mar del Plata, que nos está esperando ahí. Así que, bueno, si estamos, estás listo, Cristian, ya vamos y charlamos y le contamos a la gente con quien tenemos el gusto. Exactamente. No perdamos tiempo y tampoco le hagamos perder tiempo a esta persona al cual nos está esperando. ¡Vámonos! Una sola cosa, el Mar del Plata, vamos a ir a Mar del Plata, por supuesto, las playas espectaculares. Y bueno, o sea, ahí es donde se grabó, para mí, una de las películas, no sé si la mejor, pero una de las mejores del mundo, que es la playa loca con Emilio Díaz y Guillermo Franchino. Muy bueno, la he visto. Un clásico, un clásico. Emilio Díaz y Guillermo Franchino, esas películas míticas de verano que llegaban, creo que durante mi adolescencia, juventud, la habré visto una fácil, cinco veces, seis, tranquilamente. Qué lindas películas, qué lindas. Así que nada, bueno, vamos para Mar del Plata. ¡Vámonos! Siempre digo yo que hay que aclarar que hay un periodismo mentiroso y falso que quiere destruir en vez de construir. Que lo sepa, que no le crea. Que le crea a la gente que habla de fútbol, que quiere construir, que critique y está muy bien. Pero hay otro periodismo que es mentiroso. Se debe decir, y yo lo voy a seguir diciendo, son mentirosos. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta y estamos listos para la entrevista de esta semana. Y hoy, Cristian, tenemos un invitado de lujo. Es uno de los creadores de una cuenta que es pionera en esto de darle voz a los futbolistas de fútbol modesto, del fútbol terrenal, que recorren el mundo. Y es un placer para nosotros tener al invitado hoy. ¿Con quién estamos, Cristian? Bien, Mariano. Me llena de felicidad, de alegría, el poder recibir a Claudio Aito, Marplatense, periodista deportivo, ingresado en Deportea de Mar del Plata. Y es uno de los pioneros creadores de la cuenta AXEM, Argentinos por el Mundo. Así que es un placer saludarte, Claudio. Bienvenido a Palo Salva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la convocatoria. No, un placer, porque para nosotros, sobre todo, vos ahora nos contarás mejor si ustedes fueron los primeros, pero yo recuerdo, para nosotros que somos futbolistas del ascenso, del fútbol modesto, era esperar todos los años la lista de AXEM, hasta el día de hoy, para vernos y también para saber, compañeros, excompañeros, dónde estaban, o también saber en qué liga se podría jugar, porque no es, por lo menos hace unos años, no era tan común como ahora, y uno por ahí siempre se enfocaba, no sé, España, Italia, los países más grandes, más potentes, pero ustedes yo creo que abrieron una ventana de posibilidades para todos los deportistas, futbolistas que jugamos en este nivel. Sí, 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 eso es, más que nada también AXEM, de alguna manera cumple un rol social y cultural también, más allá de la pelota, de los goles que puedan hacer los argentinos, creo que está bueno lo que me contás, varios jugadores ya me lo han dicho, que esperan la lista también para ver dónde hay un excompañero, y también quizás abrirse a nuevos países, te preguntan también por ahí si hubo algún argentino en algún momento ahí, para tomar alguna referencia de cómo se vive en el lugar, de cómo sería el club, bueno, es también toda una cuestión también social, implica por ahí un jugador que está en determinado país, cuando se quiere ir a otro implica toda una mudanza, desde las cosas más pequeñas, básicas, bueno, ustedes lo sabrán más que yo, me parece que eso está bueno, ser útiles para eso, la verdad que me llena mucho de orgullo. Claudio, para comenzar un poco, comentanos un poco cómo fue que surgió todo esto, cómo está compuesto el equipo con el que hace, contanos un poco cómo sobrevive durante tantos años a este trabajo de corazón y pulmón, que siempre lo llamamos. AXEM corrió siempre a la par de la tecnología, este trabajo lo comenzó Federico Álvarez Braga, es el mentor de todo, a través de la recomendación de otro muchacho, también periodista, que hacía lo mismo con argentinos que estaban en Colombia o en México, ahora no me acuerdo. Se conocían con Federico, participaban de un mismo chat o de un mismo foro, Federico comenzó a hacerlo hace más de 20 años, pero de manera interna, no lo difundía, más que nada porque no había tantos medios de difusión. En ese momento, él estaba en el exterior, él reside en México hace muchos años, y él recibía quizás las publicaciones del gráfico, en donde Daniel Arcucci era quien se encargaba, a través de un mapita, ubicar a los pocos argentinos, porque en esas épocas no había tanta exportación de jugadores. Bueno, Federico fue armando una base de datos, con el correo de los años la publicaban, o servía de referencia para otros medios de acá del país. Esto te estoy hablando, ya te digo, más de hace más de 20 años. Acce en las redes, ahí hay un quiebre, comenzó en 2011, fines de 2011, en un encuentro que tuvimos en la casa de Federico justamente, que vino de vacaciones. Nada, yo había empezado a colaborar ya hacía dos o tres años atrás, cuando vivía en España, porque viví en lugares donde había muchos argentinos, en Alicante y en Murcia, estoy hablando más o menos, años 2006 a 2009. A partir de ahí, a través del foro de En Una Baldosa, no sé si conocen la página, teníamos un espacio designado para los argentinos por el mundo, y ahí volcábamos todo lo que era transferencia, nada más. Federico armaba su Excel, y cada seis meses lo publicaba. Y en un encuentro que tuvimos personalmente, charlando en una sobremesa, después de un asado, en ese momento, estoy hablando de 2011, empezaban a surgir las redes sociales, Facebook, Twitter, ya estaba también comenzando a crecer, y nada, le propuse llevar todo este trabajo, volcarlo a lo diario, al día a día, en lugar de hacerlo solamente a seis meses, que era cuando se publicaba el archivo, hacerlo más, un seguimiento, hacer un seguimiento un poco más profundo. Y bueno, nos abrió la puerta, nos dijo, sí, claro, háganlo, sumamos un equipo, Gonzalo Badilla en ese momento, Diego Jolodowski, luego se sumó Agustín Suárez Doresky, y bueno, muchos chicos que fueron llegando, bajándose, por cuestiones de tiempo, o quizás falta de motivación, bueno, hoy en día los que estamos, somos Agustín Suárez Doresky, quien te habla, quien les habla, perdón, Federico Álvarez Braga, y Gonzalo Badilla, somos cuatro. y Maxi Rodrigo también, que se sumó hace poquito, bueno, y después hay tres o cuatro chicos, que van también colaborando, así, igualmente con nosotros. Cuando vos iniciás en España, que dijiste que ibas recolectando la información, de los futbolistas de ahí, ¿cómo era en ese momento? ¿Vos ibas a los clubes, o preguntabas, llamabas, cómo era el proceso, digamos? Por suerte, fui compañero de piso, de un chico que era fisioterapeuta, en Almería. También me pasaba datos, de esa zona también de España. Y luego me iba encontrando gente, los agregaba en Facebook, que para nosotros, Facebook es como la gran guía telefónica, de lo que era antes. Y de esa manera, es como buscar un jugador, agregarlo, mandarle un mensaje privado, presentarnos obviamente, porque muchos a veces, al principio nos pasaba, cuando quizás no éramos tan conocidos en las redes, nos pasaba que le escribíamos a un futbolista argentino, y pensaban, quizás ellos mal pensados por ahí, pensaban que éramos representantes, y un poco huían de eso, no nos respondían, bueno, tenemos que hacer toda una introducción, explicar, más o menos, bueno, y así empezamos de a poquito, a crecer, y bueno, ya, a esta altura cuando les escribimos, ya más o menos saben, o tienen una idea de quiénes somos. Y así empezó todo, buscando, rastreando, siempre, siempre esa fue la labor, así. Y el proceso, por ejemplo, ¿cómo funciona ahora, o cómo fue evolucionando? ¿Ustedes se comunicaban, en estos casos, siempre con los futbolistas, o tenían, por ejemplo, un contacto en tal país, que le volcaba la información, de los jugadores argentinos, en ese lugar? Siempre el contacto, fue más que nada directo, de nosotros a los futbolistas, pero muchas veces, o nos contactamos con representantes, o ellos se contactan con nosotros, y nos avisan, que su representado, o que X representado, está en determinado club, o está por firmar en determinado club, los mismos jugadores, también muchas veces, nos avisan, contactos de periodistas, alrededor del mundo también, nos mandan mensajes, nos dicen, tal jugador, está por firmar aquí, o tenés alguna referencia, nos pasa mucho, con el mercado griego, hay algunos periodistas, que nos consultan, por ciertos jugadores, que pueden llegar a venir, que pueden llegar a ir a Grecia, mejor dicho, así que, de esa manera, más que nada, igualmente, el contacto, más frecuente, es directo, entre nosotros, y los jugadores. Claro, ahora ningún jugador, se quiere quedar fuera, de la lista Isenso, o sea, que si ellos ven que, si vemos que no estamos, enseguida, mandamos un mensaje, por favor, no nos dejen afuera. Ha pasado, ha pasado, que nos han retado, entre comillas, ¿qué olvidaste de mí? ¿por qué no estoy? Agregame, que mi familia me quiere ver, que sé yo, bueno, ha pasado, si tratamos de, de llegar a todos, a veces se hace complicado, y más en estos tiempos, que el número ha crecido, considerablemente, y a veces, a algunos se te escapa, puede pasar. Sí, sí, es verdad, vos sabés que, posiblemente, la persona que te escribía, decí, che, que mi mamá, me quiere ver, ustedes realmente fueron como, el gráfico tecnológico, de la era, en el fútbol, en el fútbol modesto, totalmente. Sí, sí, de hecho, bueno, cuando inauguramos la página, que ya no la tenemos más, una cuestión de tiempo, no pudimos llevarla al día, cuando inauguramos la página, nuestro máximo referente, en este seguimiento, era Daniel Arcucci, justamente, y bueno, él hizo el prólogo, escribió unas líneas muy lindas, es como que, nos apadrinó de alguna manera, y nos dijo, bueno, ustedes son los que continúan este trabajo, que yo hacía, hace 15, 20 años atrás, todo bueno. Le mandamos un saludo, si en caso no escucha a Daniel, que también lo conozco, que es muy amigo, mi hermano, así que le mandamos un saludo a Dani, una excelente persona. Sí. Lo que vos decías, empezaron ustedes, escribiendo a los jugadores, que tal vez dudaban, lo que vos decís, no sabiendo bien, quién eran ustedes, y cómo ha cambiado todo, porque ahora yo creo que, cualquier futbolista argentino, que está jugando en el exterior, los conoce. Sí, 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 y como siempre, el gen de Axem, siempre fue, este, basarnos, en el under, nosotros lo llamamos así, en aquellos jugadores, que quizás no son tan reconocidos, por la prensa, pero que para nosotros, tienen la misma, este, importancia, que una gran estrella, como por ejemplo, Agüero, todos los que juegan, en la selección argentina, por ejemplo, para nosotros, nosotros tratamos de igualarlos, por más que sabemos, que hay una cuestión económica, de importancia de clubes, de las competencias que juegan, del país donde están, pero para nosotros, es lo mismo, un chico que está, en una tercera división española, o, o más abajo, quizás, en una liga regional, o en una liga, en una excelencia italiana, o, bueno, para nosotros, es más, a veces no lo igualamos, tratamos de que sea más importante, que una super estrella. Es que si nosotros, con Cristian, hablando obviamente en privado, nosotros sentimos que, a ver, a partir de lo que ustedes hicieron, o sea, porque ahora hay muchísimos, cuentas, o programas, incluso nosotros mismos, que yo creo que somos una extensión, de lo que ustedes han iniciado, porque, realmente, darle importancia, o valor, a otro tipo de deportistas, los que no pueden estar, en la lead, por cualquier motivo, así que ustedes seguramente fueron el ejemplo a seguir, incluso de nosotros, en esta nueva aventura con el podcast. A nosotros nos pasó algo muy lindo, por lo menos a mí, durante la pandemia, muchos medios grandes, argentinos, hacían notas con jugadores, en lugares recónditos. ¿Por qué? Porque querían saber, cómo vivía un argentino, la pandemia en España, en Italia, en Grecia, en Malta, en Alemania, y ha tocado entrevistar, los medios locales argentinos, le han tocado entrevistar jugadores, que nosotros seguimos hace mucho, y bueno, digo, bueno, qué bueno que este chico haya llegado acá, hablar en un medio nacional importante, cuando nosotros quizá lo seguimos hace mucho tiempo, tenemos una continuidad de charla con ellos, así que bueno, eso nos pasó durante la pandemia del año pasado. Totalmente, al fin y al cabo, el centro en el cual se disparó la ola, de oportunidades y bendiciones, fue Accent, tanto para niveles periodísticos, como para chicos como nosotros, de otros niveles, que obviamente tuvimos que mirar de Argentina. Sí, totalmente, totalmente, eso es muy importante, que es lo que te decía, lo del rol social, que cumple por ahí la cuenta, que a nosotros por ahí, más allá de la pelota, rodar, nos gusta también saber, las condiciones en las que puede llegar a vivir un argentino, en determinado país, hoy en día estamos, Israel, por ejemplo, está atravesando un conflicto, que viene, bueno, de muchos años atrás, pero bueno, que ahora se recrudeció, obviamente, y nos interesa saber, cómo están los argentinos, que juegan en determinado país, o sea que, quizás, Accent se escapa un poco, de lo que es, los límites de la cancha, para, este, interesarnos un poco, de la vida social, la vida diaria, de un jugador. Acercarse más a la, exactamente, acercarse más a la parte humana, sí, causa, causa, causa por el cual, nosotros, procedemos, a lo que ustedes comenzaron, y también desde nuestra parte, más en primera persona, de lo que, de lo que hemos vivido, inclusive, ya sea con representantes, ya sea con, con muchos aspectos, ámbitos, en el cual, no se tiene en cuenta, como el futbolista de élite, el futbolista de élite, obviamente, el cuento de hadas, el representante, los millones, la Ferrari, aquí, allá, y, y todo es eso, pero al fin y al cabo, esos son un número, muy ínfimo, de futbolistas, y en el cual, los otros, somos muchos más. Sí, muchísimos más. Exactamente. Muchísimos más. Por eso te decía que, tratamos de darle, la misma, o mayor relevancia, a esa, a ese gran número, que a los otros, que quizás ya la tienen, toda, entre comillas, por decirlo de alguna manera, así bien chavacano, y ya, ya tienen, ganado, prensa, este, mucho dinero, fama, importancia, entonces, este, sin dejar de nombrar, o sin dejar de hablar de ellos, sin dejar de, exactamente, de subir, a las redes, cosas de ellos, también, nos interesa muchísimo más, este, cómo puede vivir, este, un argentino, en una liga regional, poco convencional, este, me parece que, Axeme está basado en eso, más que nada. Y vos comentabas, recién que, ahora, comunican, representantes, o periodistas, preguntándole a ustedes, che, saben algo de este jugador, o hay posibilidad de que venga, les pasó algo, algún pedido, de representantes, mira, ayudame con este jugador, no sé, hacerme, un poquito más de publicidad, les tuvieron pedido, así, algo raro, más, que se les escapaba, el trabajo que ustedes hacen? Sí, 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 nos han pedido referencias, tratamos de no meternos mucho, en ese aspecto, por temor a que, a terminar en algo, que por ahí, no, no nos interesa demasiado, o sea, el mundo del fútbol, en ese sentido, de las representaciones, es un poco complicado, y si no sos del palo, si no conoces el movimiento, podés quedar metido en algo, pegado, entre comillas, en algo que, este, no sé si está tan bueno, pero, desde los hechos, si tal, si nos piden estadísticas, por ejemplo, de un jugador, bueno, sí, esto es lo que hizo tal jugador, en tal país, listo, ahí tenés el material, y después observalo, pero si no, no meter, ni recomendar, y esas cosas, por ahí, se complican, si podemos dar un consejo, a un jugador, que nos pregunta, che, qué, qué, cómo me iría, en tal país, o cómo es la liga, de tal país, o cómo se vive, ahí no hay ningún problema, lo podemos, tranquilamente hablar, si dice. Con respecto, con respecto a eso, de lo que hablabas, una de las causas, en el cual, siempre me, me involucró también, y al aceptar la idea, de Mariano, de seguir aquí, por el tema de esto, de las representaciones, soy un poco escéptico, muy escéptico, con respecto a las representaciones, en el fútbol, en el cual nos manejamos nosotros, viste, yo, inclusive, he tenido durante el tiempo, que llevo, mis cruces, con los tipos, que te quieren sacar, prácticamente, el pan de la boca, porque lo que nosotros ganamos, obviamente, podemos llegar a ahorrar algo, pero, no como los niveles altos, entonces, muchas veces he tenido, dejarme decir, pará, cuando, yo, yo cuando llegué a España, no me conocía a nadie, yo sabía que venía de segunda división, pero era como siempre, le digo a los chicos, es pelarte el culo, para que, un fulano, sepa que metiste 58 goles, 53 partidos, en una regional, y te empiecen a llamar, es como digo, vos me llamaste, cuando, me pelé el culo yo, entonces, ¿qué te tengo que pagar? nada, me explico, entonces, a partir de ahí, soy escéptico, inclusive, con lo que decías vos, involucrarte en un tema, en donde uno, no tiene mucho conocimiento, ha pasado, cuando estuve en Bahrein, de que habían chicos, de que se comunicaban, en mi, en mi, página de Facebook, preguntando, y me dicen, mirá, que me voy a ir a jugar allí, que bueno, claro, es bárbaro, viste, yo era, bueno, sigo siendo aparentemente, el único argentino que juego ahí, y a mí, de que argentinos, vayan, me llenaba satisfacción, y claro, yo, me empezaba a hablar con los chicos, me decían, mirá, voy a ir a este club, resulta ser, de que había chicos, que lo han estafado, pero cantidad de veces, claro, yo te tengo, y a partir de ahí uno, digo, no, hay que hacer algo, porque, hemos vivido el fútbol, y hay un, un manoseo feo, en el cual le hace daño al fútbol, al mismo deporte, a los mismos chicos, que inclusive, sueñan con ser futbolista, y que muchas veces, dicen, ah, yo, como hablé hace poco, en una radio, hace unos días, de que muchas veces, sueñan con ir a River, a Boca, y River, Boca, y uno, pero el fútbol, es mucho más amplio, es una visión más amplia, entonces, a partir de ahí, obviamente, la causa de AXEM, siempre, siempre me produjo admiración, y obviamente, invitarte a vos, Claudio, en representación de tu equipo, es una retribución, a todo lo que, lo que han hecho, y a, y haber sido, obviamente, parte de acompañarme, durante mi tiempo, fuera de Argentina. Sí, así es, sí, justamente, por lo que decís, el tema de las representaciones, todo ese mundo, está bastante complicado, ustedes lo saben bien, porque son futbolistas, y han vivido también situaciones, y nosotros, también, nos hemos enterado, de un montón de situaciones, que, la verdad, que para un futbolista, que va con su valija, y llena de sueños, e ilusiones, y, y que luego, bueno, no, no, no le cumplan, lo que le habían prometido, eso es, la verdad, que es una desilusión, valga la redundancia, muy grande, entonces, quizás uno, se siente en el medio de eso, y la verdad, que no está bueno, este, ser cómplice, entre comillas, de esas cosas, no, por eso, tratamos de mantenernos un costado, nos paramos un poco, en la brea de enfrente, de esas cosas. y te quería preguntar, y te quería preguntar, Claudio, ¿qué país, digamos, es difícil de conseguir la información, o que siempre es, otra vez tenemos que ver ahí, averiguar qué jugadores hay ahí, cuál es el lugar que más se complica, o donde tienen, tal vez, menos contactos, para obtener información? No, menos contactos conseguís, a través de las redes sociales, hoy en día, el mundo globalizado, la comunicación, las redes, conseguís, aunque te parezca mentira, un país difícil de llevar, es España, principalmente, se nos complica, porque, por los nombres, si bien, muchos equipos tienen las páginas actualizadas, las federaciones, tienen páginas web, muy bien hechas, muy actualizadas, pero muchas veces, se nos complica, por los nombres y los apellidos, o sea, venimos de un país que, somos, básicamente, españoles también nosotros, y hay tantos argentinos, que, muchas veces es difícil, determinar, si tal, si tal jugador es argentino, o español, ahí se nos complica, especialmente en las categorías, de, en las preferentes, en las regionales, juveniles, de tercera división, quizás, para abajo, más, es difícil, pero bueno, tratamos de llevarlo, más o menos bien. ¿A ustedes les gustaría, el equipo de ustedes, de Accent, por ahí involucrarse, de otra forma, en el fútbol, no sé, involucrarse en un club, tal vez, en una directiva, o armar un proyecto, o les gusta así como está, desde, ya les lleva muchísimo trabajo, también aclarar para la gente, que te he escuchado muchas veces decir, que ustedes hacen todo esto a pulmón, ¿le gustaría, no sé, involucrarse de otra forma, o así es también? Sí, 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 siempre, quizás, más del lado, no tanto del lado dirigencial, o, o, como en las decisiones de un club, o, de una agencia, por decirte, pero bueno, eso ya te dije que no, sino más del lado, por ahí del marketing, de la difusión, de la promoción, o de las bases de datos, de la información en sí, me parece que desde ese lado, sí estaría bueno, de hecho, bueno, como te contaba antes, nos consultan mucho, sobre estadísticas, registros de jugadores, fichas, trayectorias, tenemos muchas consultas, sobre esos temas, sí, es un lindo, campo para, para meterse, y para, para trabajar ahí, sí, sí. ¿Tienen algún proyecto pensado, o de momento, es algo que les gustaría? Hay propuestas, que llegaron ahora hace muy poquito, las estamos, este, como discutiendo entre todo el grupo, más que nada, por una cuestión de tiempos de cada uno, como vos bien decís, esto es un trabajo muy a pulmón, lo hacemos cuando podemos, y si bien estamos conectados, muchas horas, cuatro, cinco horas, por ahí, pero bueno, el recurso humano es escaso, en este momento, somos pocos los que manejamos ahora, XEM, entonces, quizás meternos en un proyecto, y no poder dedicarle el tiempo, la verdad, bueno, se complica, se complica, pero estaría muy bueno, estaría muy bueno. ¿Qué es lo que, yo leí uno de tus compañeros, el otro día, hablando de las listas, que, ante, creo que era Federico, el que, sí, Federico Álvarez, que él había hecho un descargo, ahí en Twitter, que estaba un poco enojado, en el sentido de la gente, que usa el archivo, y, no, no hace una mención, no hace un agradecimiento, eso es lo más, lo que más le molesta a ustedes, es, porque, como voy a decir, es un trabajo que, ustedes lo hacen porque le gusta, le dedican, muchísimas horas, y además es, cada vez, el que está en las redes, y lo sigue, sabe que ustedes, todos los días, información, o, un gol de un argentino, o jugó en este equipo, entonces, muchísimo el trabajo, como que, ustedes notan que, mucha gente no, tal vez no se da cuenta, de que todo el laburo que hay de atrás, y no lo valora de esa forma. Sí, sí, a veces duele, pero sabemos que es algo muy corriente en el periodismo, el plagio, la copia, la cita, la no cita, que es lo que justamente, se, se quejaba un poco Federico, y la verdad que, bueno, tenía razón, pues es un trabajo que, vuelvo a repetir, muy a pulmón, muy artesanal, demanda muchas horas, porque cada vez hay más argentinos, cada vez hay más países por cubrir, entonces la demanda cada vez se hace más, más cansadora, pero bien, lo digo en el buen término, en el buen sentido de la palabra, entonces, por ahí, ver nuestro trabajo, reflejado en otro medio, que quizás lo copió, y lo subió, y le llevó 10 minutos hacerlo, es como que, decir, no, no es así. Sí, no nos gusta tampoco mandar al frente a nadie, quizás está bueno, mandarle un mensaje a esa persona, y decirlo, bueno, che, mirá, subiste esto, nosotros lo descubrimos, estaría bueno que lo cites, de buena manera, tampoco, no es la idea, generar un roce con nadie, y nada, no, no es nuestra intención, pero bueno, de alguna manera, con los tweets, y subiendo algo, uno, más o menos, siente una postura, de decir, bueno, no me saques la información, y si la usás, es totalmente libre, y la podés usar, incluso nos podés consultar, y te vamos a dar toda la información posible, pero bueno, citano, no cuesta nada, creo. Exactamente, al fin y al cabo, de ahí parte, los ambientes de honestidad, al fin y al cabo, el reconocimiento, es ínfimo, también, de decir, gracias a estas personas, que en realidad, se toman tiempo, trabajo, esfuerzo, y obviamente, que es bueno, retribuirlo, y personalmente, yo a quien escuche, ya saben, de que ahí está, Axem, abierto a ayudar a todo el mundo, pero bien, reconociendo el esfuerzo, aparte, porque claro, ustedes, siguen siendo, haciendo todo esto a pulmón, pero, se han hecho tan conocidos, por el gran trabajo que hacen, que ahora, todos estamos esperando, a ver, que argentinos, Zungo, no sé, en Moldova, ayer a la noche, pero, es por, esperamos, tenemos esa expectativa, por el gran trabajo que hacen, entonces, ustedes siguen siendo, haciendo todo a pulmón, pero, ahora, la expectativa, y la exigencia, de los que estamos, al otro lado, sin darnos cuenta, es mayor. Sí, hay veces que nos damos cuenta, cuando pasan unos meses, y no publicamos el archivo, o no se sabe nada, generalmente, nosotros, un mes antes de publicarlo, o unas semanas antes, anunciábamos algo, tirábamos alguna, pista, bueno, y nos preguntan, o nos mandan mensajes, y nos dicen, che, para cuándo la nueva actualización, que quiero ver esto, que quiero ver lo otro, bueno, nada, paciencia, ya se viene. Somos un poco exigentes, Claudio. Claudio, una pregunta, durante el tiempo, que vienen trabajando, haciendo este trabajo, del equipo, el equipo que conforma AXEM, desde que comenzó, bueno, a día de hoy, algunos integrantes del equipo, han logrado, incursionar, o se han abierto puertas, mediante AXEM. Sí, sí, claro que sí, por ejemplo, Gonzalo Pobadilla, hoy en día, es community manager, en ESPN, y Agustín Suárez Doresky, que es un chico, que se incorporó, hace un par de años, se fue a vivir a Bolivia, y hoy en día, es el jefe de prensa, es el jefe de prensa, del Bolívar, así que bien, bien ahí, sí, a ver en el futuro, Claudio, si te, te vemos ahí, Bueno, yo soy más reticente, ya soy más reticente, en mi país, hace complicado. Bueno, ahí en el Mar del Plata, en algún equipito, ahí de los ahora, que está en primera, sí, podemos meternos, en el bueno. Claudio, Claudio, ¿cómo te gustaría, la retribución al trabajo, que has hecho, a vos, ahora te pregunto, personalmente a vos, expresada en dinero, o expresada, en posibilidades de trabajo? No, posibilidades de trabajo, obviamente que sí, sí, sería genial, este trabajo, que uno lo empezó por ahí, de manera rudimentaria, artesanal, se convierta en algo, súper profesional, ya, marcando un horario, normas, estilos, sin perder la esencia, de lo que es Accent, nada, sería como cerrar un círculo, y decir, bueno, llegamos, abrimos la puerta, y está la oportunidad, y sería genial, obviamente, si es trabajo, y uno invierte horas, espera también, obviamente, que se lo retribuyan, monetariamente, pero bueno, estamos abiertos, a cualquier, este, oportunidad que surja, siempre escuchamos, este, propuestas, las analizamos, y nada, sí, sería un logre, sería como el gol de Maradona, a los ingleses, básicamente. Seguro, seguro va a llegar, porque realmente, el trabajo, mantener la calidad, el trabajo que han hecho, durante tantos años, va a tener sus frutos, porque, por lo menos, creo que la constancia, es uno de los aspectos, más importantes, de Accent, del equipo, que lo conforma, de que nunca bajamos los brazos, de que, siempre le metimos, para adelante, siempre seguimos, investigando, incursionando, cambiando algunas cosas, modificando, para ver si esto, este, tenía más, este, llegada a la gente, o sea, siempre nos movimos, como para, de alguna manera, siempre renovarnos, e innovar un poco, y atraer más atención. Y a nivel, por ejemplo, gente que los sigue, o futbolistas, como nosotros, que está, como la mejor forma, que ustedes creen, que los podemos ayudar, o para visualizarlos más? Difusión, siempre difusión, a través de las redes, hoy el, el mundo gira, a través de las redes, todo el mundo, está con el teléfono, en Instagram, todo el mundo, está en Facebook, vivimos en un mundo, en donde estamos, todo el tipo, casi todas las horas, conectados, con la virtualidad, y me parece que, una mención, un reconocimiento, en un medio, para nosotros, eso es, es como abrir puertas, para nosotros, se nos abren puertas, cada vez que hay una mención grande, cada vez que hay un aviso, cada vez que sale una nota publicada, en un diario, en un medio digital, cada vez que hay una nota, como la de ustedes, para nosotros, eso es, a nosotros nos llena de orgullo, cuando empezó esto, no imaginábamos, este, estar en las páginas, de los diarios importantes, del país, no nos imaginábamos, trabajar en un diario deportivo, como sucedió hace un par de años, o colaborar para ellos, o colaborar para una producción, de un noticiero, nada, todo eso fue, algo que, nos cayó del cielo, en donde, y bueno, en algún momento, dijimos, bueno, esto, la verdad que es el fruto, de las horas invertidas, nada, eso es como cerrar también un círculo, como te decían, ¿y hubo, hubo un punto de inflexión, cuando ustedes se dieron cuenta, lo, lo grande, que se había convertido, Axel, porque, como decía, empezaron, entre ustedes, mandándose información de jugadores, ¿cuál fue el punto que dijeron, mirá, cómo, qué está pasando? Y, personalmente, quizás a Federico, ya le pasaba, desde antes, porque su trabajo, en realidad, es un trabajo de él, nosotros nos sumamos luego, y colaboramos con la causa, pero, a mí, personalmente, lo que me pasó, es cuando llegaba una mención, o un reconocimiento, o una llamada de un periodista, que, yo, como periodista, lo leía, para mí eso, eso me pasó con Daniel, con Arcucci, yo, durante toda mi adolescencia, yo comencé a leer con el gráfico, por ejemplo, aprendí a leer con el gráfico, con las crónicas, y ver, que esa persona, que yo leía, hoy me llame, y me pregunte un dato, o me felicite por mi trabajo, o me haga una mención en Twitter, en la cuenta, o me mande un WhatsApp, y me consulte algo, para mí es, un orgullo enorme, y se lo he dicho, a muchos, este, grandes periodistas del país, que, que me han contactado, y bueno, la verdad que, me emociona eso, me pone muy contento, creo que a mis compañeros, también les pasa lo mismo, eso, es una satisfacción muy grande, se merece, la verdad que se lo merecen, por lo menos nosotros, porque para nosotros también, estar hablando con, con la, una de las personas detrás de AXEM, este, que nos pasa también con ustedes, con los jugadores, cuando un jugador nos reconoce, este, tenemos el caso de, hay un chico que juega ahora en Gales, Lucas Surber, se tatuó nuestra, nuestra sigla, eso, eso, eso es una locura, o sea, este hungol, se levantó la camiseta, y tenía una remera, que decía AXEM, o sea, ya eso es como algo, viste, increíble, bueno, nada, eso, la verdad que, emociona, no es para menos, no es para menos, ¿cómo es, en la convivencia, dentro del, del equipo de AXEM, ¿cómo es esa convivencia? ¿es buena, regular, han pasado baches, han tenido momentos buenos, malos? No, no, baches nunca, es un grupo que, a ver, yo a Federico, lo he visto dos veces en mi vida, a Gonzalo quizás lo vi un poco más, por una cuestión de distancia, más que nada, a Agustín lo vi una sola vez, bueno, y ellos lo mismo conmigo, o sea, estamos en diferentes lugares del mundo, y bueno, y después con otros chicos también, que van y vienen, no es que viven todos aquí en Mar del Plata, o viven todos en México, como vive Federico, o en Buenos Aires, o sea, estamos dispersos, por suerte existen los grupos de WhatsApp, las comunicaciones por mail, Twitter, Facebook, y bueno, con eso, nos vamos comunicando, y a veces las charlas, no solamente se, terminan en AXEM, sino que hablamos de fútbol, porque somos fanáticos del fútbol en general, cada uno es hincha de un equipo, hincha por su equipo, y hay charlas sobre un montón de cosas. Y te iba a preguntar, que hoy dijiste, que se iban incorporando nuevos chicos para ayudarlos, y demás, ¿ustedes tienen un proceso de selección, o cualquiera que le interese aportar, es bienvenido? No, no es que hay un proceso de selección, sino que, más o menos, vemos el estilo de cómo escriba, o de si realmente le gusta lo que hacemos, o su disponibilidad horaria, si va a poder estar abocado a determinada tarea, y más que nada es la buena onda que pueda existir con esa persona, si es un seguidor de hace mucho tiempo, va a venir directamente y se va a incorporar, porque lo conocemos, pero tampoco es que somos una agencia de trabajo, recursos humanos, que decimos, sí, vos sí, vos no, no, para nada, eso se ve en la buena onda, en la piel, qué sé yo, en la charla, en el ida y vuelta, en la conexión. Claudio, y en la distribución de los trabajos, de los roles, cómo se organizan? Y, básicamente, todos hacemos todo, solamente la diferencia puntual, es que el único que edita el archivo es Federico, más que nada por una cuestión de orden, porque si todos metiéramos mano, sería un lío, y nos pisaríamos, pondríamos dos veces las mismas cosas, omitiríamos a algún jugador, entonces, hay un trabajo de edición del archivo, que eso lo hace Federico, luego, cada una semana, una vez por semana, o cada diez días, él lo envía, y nosotros hacemos las correcciones, y se lo enviamos de vuelta, para que él haga la edición final, eso se hace, una vez cada diez días, cada quince días, más o menos, especialmente en la época de mercado de pases, que hay mucho movimiento, el archivo es como que se desarma todo, y se vuelve a armar, hay muchas, muchas correcciones, jugadores que se agregan, jugadores que se van, entonces, hay todo un trabajo, que eso lo hace más que nada Federico, pero bueno, nosotros estamos ahí para, hacer las ediciones, las correcciones, quizás a veces lo pasamos todo por mail, y luego él lo vuelve al archivo. ¿Y cuándo estaría saliendo la nueva lista? Sin presiones, sin presiones, estaría saliendo la semana que viene, o este, o la próxima, antes de junio seguro. Escuché que podía hacer récord, la lista de este año, en cuanto a futbolista en el exterior, ¿puede ser? ¿El número? Sí. Y el número, uf, es un número importante, no te puedo decir, pero otra vez, otra vez batimos un récord, otra vez hay más argentinos, que en la publicación anterior. Perfecto. Para quien quiera saber el número, estar atento a la próxima publicación de Accent, ¿ok? Bueno, siguiendo con un poco con la intimidad, vamos a, un poco más a la intimidad de Claudio, así que vamos al ping pong de pregunta y respuesta, para conocerlo un poco más, así que comenzamos Claudio, ¿dale? Dale. Vamos, comida preferida. Carne al horno con papas. Ídolo, o ídola. Ídolo Maradona. Híncha de? Boca. Ahí arriba podés ver. Se ve, se ve, se ve el azul y amarillo. ¿Qué preferís? ¿De que salga campeón? ¿Tu equipo al que sos hincha, o que Argentina salga campeón del mundo? Y, hoy, hoy, 13 de mayo, te digo la selección. Porque hace mucho que, que venimos como masticando, y la final del 2014, es como que nos dejó a todos ahí, como que se podía, y, hoy te diría de la selección, me gustaría que salga campeón del mundo. Bien. ¿Netflix o un libro? Un libro. ¿Cuál, por ejemplo? Generalmente leo biografías, de deportistas, poca ficción, leo mucho cosas, hechos reales, casos, policiales. mate, mate, teo, café. Café. Vino, cerveza. Cerveza. ¿Una virtud, de Claudio? Ser pasional, en todo lo que hago. ¿Un defecto? A veces un poco egoísta. Debe ser por mi condición de ser único hijo, por ahí. Andarías bien de delantero, entonces. Claro, de nueve. Se entenderían bien con Cristian. No, no, al contrario, al contrario. Cristian, para Claudio, te cuento, Cristian, él, viste, él siempre es un delantero atípico, le importa más al equipo que los goles de él, pero bueno, yo le creo, yo le creo. De verdad, sí, te lo puedo decir. Y no la suele pasar demasiado, vamos a decir. Mirá, yo creo que Accent debería preguntar a amigos de Cristian, cómo es Cristian de delantero, soy el delantero menos egoísta que pueda haber, de verdad, tío. De verdad, de verdad. A ver, una ciudad. Mendoza, en Argentina, y Barcelona, del mundo. Coincido con Claudio, en Ciudad Argentina, Mendoza, es preciosa, su gente, hermoso. Ricos, vinos. Muy ricos. A Claudio no le gusta la gente que... Que miente, como que a todos, ¿no? Si pudiera ser un jugador de la lista Accent, ¿cuál serías? Uh, qué buena pregunta esa, ¿eh? Y puede ser este... A mí me gusta mucho Eric Lamela, qué difícil esa, ¿eh? Es buena pregunta. A mí particularmente, y a todo el grupo de Accent, si le preguntás, nos gusta la carrera de Guisotino Costa, por ejemplo, que empezó desde lo más bajo, a llegar a jugar en el Valencia o Montpellier, llegó a la selección argentina. Me gustaría ser un jugador que haga todo ese camino. Juega en San Lorenzo también. Y si tendrías que elegir uno, no por el nivel de equipo que jugó, sino por los lugares donde jugó, ¿cuál elegirías? Y creo que Nicolás Zabot me parece que es envidiable. ¿Se paseó todo, Nico? Nico paseó por todos lados, Nico jugó, Nico hizo goles, la verdad que la carrera de Nicolás es increíble. Nuestro Abreu. Nuestro Abreu, sí. Totalmente. ¿Lo que menos te gusta de tu trabajo? Trabajo en un hotel. Quizás la demanda horaria, o trabajar todos los días y no descansar cuando el común de la gente descansa. Quizás trabajamos nosotros feriados, vacaciones, sábados, domingos, pero bueno, es mi trabajo y ya a esta altura no miro mucho eso. No me molé. ¿Y lo que menos te gusta de tu trabajo en Accent? No, nada, no, me gusta todo, no. No me gusta que me saquen la información sin citarnos, por ejemplo, para volver al tema anterior, pero bueno. Excelente. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo en Accent? El compañerismo que hay con los otros chicos, ya a pesar de no vernos mucho y habernos visto muy pocas veces, el compañerismo, la buena onda que hay, que todos colaboramos, que todos nos hacemos el tiempo para estar ahí pendientes de la cuenta o tirar ideas, o bueno, en general la buena onda que hay con mis compañeros. Hay ya una amistad, por más que no nos veamos, pero ya no hay mejor cosa que hacer un trabajo con amigos. Eso es un lema que lo tengo siempre ahí arriba y en Accent pasa eso. Bien, y la última, ¿una meta, sueño u objetivo por cumplir? ¿En lo personal o en lo profesional? O con Accent. Ambas. Ambas, ya sabía. En lo personal, ahora mismo es retomar la normalidad en el trabajo. Con la pandemia, estamos un poco todo frenado, la actividad está frenada, especialmente lo que es el turismo, uno de los rubros mucho más afectados que cualquier otro. Y en Accent, poder entrar en un medio grande, como equipo, como Accent, y hacer lo mismo que hacemos de la manera artesanal, pero más profesional en un medio. Excelente. Claudio, hasta aquí fue el ping-pong de preguntas y respuestas en el cual te hemos conocido nosotros, un poco más a vos y la gente que nos escucha. Así que fue un placer haber compartido este momento y como siempre digo, es un placer siempre haber recibido el apoyo de ustedes durante todo este tiempo. Así que nada, es un reconocimiento, muchas gracias por habernos brindado de tu tiempo, de tu trabajo y nada, éxitos, Dios te bendiga y como siempre decimos, estamos aquí para servirles. Gracias, gracias a ustedes por este ida y vuelta, porque así como nosotros los buscamos, queremos saber sobre sus carreras, sobre sus presentes, está bueno que del otro lado también nos busquen a nosotros, indaguen sobre lo que hacemos, sobre nuestro trabajo, así que nada, es un ida y vuelta que la verdad que nos encanta, me sentí muy cómodo, las preguntas están muy buenas y me encanta la idea de lo que hacen, estos podcasts están muy buenos, así que nada, métanle para adelante, están muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo Claudio y también hacerles llegar nuestro agradecimiento a los demás integrantes de Accent por todos estos años de apoyar al fútbol modesto y bueno, también en cierta forma a nosotros, que para nosotros era un privilegio y todavía es siempre estar atento y esperar la lista a Accent, así que muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen y obviamente por tu tiempo y estar hoy con nosotros y compartir la historia de ustedes. No, por favor. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, a la próxima. Esto es Espales Salva. Espales Salva. Bien, entonces ahí pasaba Claudio Bayuto de Fútbol Accent así que en representación le queremos agradecer especialmente obviamente a Claudio por su tiempo y predisposición y nos contó muchísimas, muchos detalles de cómo es el proceso y el trabajo de ellos y también queremos hacer extensivo el saludo y el agradecimiento a todo el equipo de Accent. Sí, realmente, realmente, obviamente como se lo se lo habíamos expresado a él personalmente una manera también de honorificar el trabajo que han hecho en el cual siempre nos han acompañado y obviamente siempre dieron la posibilidad de que el fútbol este, el cual no se ve mucho de los argentinos que hemos emigrado llegue a oídos o a ojos de muchas personas en el cual desconocen de nosotros. Así que realmente estuvo muy linda la nota, el momento y como bien dijiste agradecemos de corazón al equipo de Accent. Así es. Y bueno, Cristian, otro programa más, como siempre le agradecemos a todos los que están ahí y nos siguen, nos escuchan y les pedimos que si nos pueden ayudar con un me gusta, si se suscriben a las páginas, si lo difunden o lo comparten con amigos o personas que conozcan, es muy importante para nosotros y se lo agradecemos de corazón. sin duda agradecemos siempre y como siempre como siempre decimos nos encuentran ahí en Twitter, nos encuentran en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube, así que nada, estamos abiertos a oírlos, a escucharlos, a compartir y acompañarnos, así que es un placer haber estado juntos en otro episodio más. Bueno Cristian, hablamos la semana que viene, un abrazo grande. Dale Mariano, buena semana, hasta luego, chau chau. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva, Palo Salva.